Soy candidata a diputada federal por el cuarto distrito. El cuarto distrito es un distrito extenso que es básicamente el oriente, la mitad de Saltillo el oriente, y que incluye también el hermoso municipio de Arteaga, Coahuila. 455 colonias las que incluye mi distrito. Y yo puedo decir la verdad con la frente en alto, pero con toda la humildad que he cumplido. Que he cumplido con cada oportunidad laboral, profesional y de vida que se me han dado. Desde cualquier lugar podemos hacer cosas por nuestra gente. Mi compromiso de trabajo, mi compromiso de responsabilidad, mi compromiso de voluntad, el siempre buscar el bienestar de las familias. Un mayor ingreso, ¿cómo hacerle? Pues todos sabemos que los diputados no aumentan salarios ni los gobiernos. Pero ¿qué sí podemos hacer, Paco? Podemos buscar incentivos fiscales para las empresas, para que ellos a su vez puedan prestar mayores beneficios, mayores prestaciones, para que nuestras mujeres jóvenes, las madres jóvenes, puedan salir a trabajar. Necesitamos que ellas tengan un lugar digno, confiable, seguro, en donde dejar a sus pequeños. Pero antes que nada está la familia. Por eso, pugnaré por esas guarderías. Que es una de las grandes propuestas que trae nuestro candidato Pepe Mid. Cercana a mi gente es algo que va con Marta Garay. Cercana a mi gente es lo que voy a seguir haciendo. Pedirles esa confianza, pedirles ese voto el primero de julio. Pedirles que me den la oportunidad de representarlos.